vender en amazon cómo utilizar la aplicación de amazon de vendedor desde tu teléfono móvil o celular hola amigos qué tal te saluda ofelia les saluda ofelia y en este vídeo voy a mostrarles exactamente cómo utilizar la aplicación de vendedor de amazon desde tu teléfono celular voy a empezar dependiendo el teléfono que ustedes tengan van a ir a su tienda de aplicaciones yo tengo un android y por eso voy a ir a mi play store voy a poner yo ya había puesto aquí la aplicación de amazon pero ustedes simplemente van a poner acá amazon a darle clic donde dice amazon seller app y les va a traer esta pantalla le dan clic obviamente donde dice amazon sellers y los va a traer acá y lo instalan yo ya la tengo instalada una vez que esté instalada van a venir van a abrir la aplicación yo ya la tengo configurada pero la primera vez cuando tú la usas te va a preguntar de qué país en qué país tú estás para poder utilizar la aplicación ojo solamente hay tres países en donde se puede utilizar la aplicación en el teléfono y son eeuu canadá y amas y méxico perdón entonces te muestra estos tres países si vives dentro de estos tres países vas a poder utilizar esta aplicación de lo contrario no entonces escoges el país de dónde estás te va a pedir que ingreses la información de tu cuenta de vendedor y le pones tu correo electrónico tu contraseña lo configura si está listo y te trae a esta pantalla o incluso a esta y aquí pues tiene diferentes pestañas home es por ejemplo esta es esta pantalla que te muestra acá luego inventor y si le das clic ahí te va a mostrar todos los productos que tienes en venta o sea tu inventario de todo lo que tienes en amazon donde dice pricing opportunities eso quiere decir que te va a mostrar las oportunidades de precio que tienes por ejemplo siempre siempre te va a estar recomendando que bajes el precio si lo tienes muy alto no y te va a decir se recomienda que pongas el precio al precio más bajo no que está en amazon no te recomiendo que hagas eso porque muchas veces no siempre aunque tengas el precio más bajo vas a obtener ventas la gente piensa que tengo que tener el precio más bajo para que yo lo venda no no funciona así amazon de hecho como funciona es tienes que tú venir y cumplir con los requisitos que amazon pide para que puedas ganar tú el buy box el buy box es por ejemplo cuando vas a amazon y buscas un producto y el primero que te aparece dice vendido por y tal tal vendedor y te aparece el nombre del vendedor y el precio no eso es el buy box o sea salir en de primero en la búsqueda de amazon entonces siempre te va a estar recomendando que bajes el precio no lo hagas no como te digo no tienes que ser el precio más bajo siempre y cuando tú te mantengas dentro del margen de precio del buy box no muy alto no muy bajo sino en medio pues vas a tú siempre poder competir con los demás vendedores y obtener ventas donde dice selling coach eso son comunicaciones que te manda amazon directamente a ti o a veces ofertas para ti que eres vendedor entonces esa es la información que encuentras ahí donde dice orders son tus órdenes del día le das clic ahí te va a mostrar todas las órdenes que se han hecho del día o de los días pasados o las órdenes que están pendientes entonces tú vas a poder llevar un control de lo que estás vendiendo donde dice product search obviamente para buscar un producto si quieres vender o quieres escanear le das clic ahí donde dice search favorites and history eso es si has escaneado productos en las tiendas o has buscado un producto por su nombre le das clic ahí y te va a aparecer el historial de todos esos productos que tú has buscado y también si le has dado favorite más adelante te voy a mostrar cómo puedes hacerlo te va a mostrar también esos productos a los que les has hecho favorite o los has hecho tus favoritos communications son los mensajes que tus clientes te mandan y se te recomienda que contestes esos mensajes en menos de 24 horas o al instante que recibas el mensaje porque obviamente vas a tener una notificación que te han mandado un mensaje ¿por qué te recomiendo que hagas esto? porque te va a ayudar en las métricas que Amazon toma en cuenta para tener una cuenta de vendedor saludable y en buen estado entonces mientras más rápido respondas a tus mensajes mejor será para ti y para la salud de tu cuenta donde dice help es obviamente si necesitas ayuda con algo presionas ahí y te va a dar opciones donde dice contact seller support es para que contactes al soporte para vendedor de Amazon directamente desde aquí de la aplicación y puedes mandar también el feedback de la aplicación de cómo funciona si te gusta o no o qué mejorarías entonces eso para eso es cada pestañita que se muestra acá voy a venir a esta ventana y aquí hay varias cosas de las cuales te quiero hablar por ejemplo empezando desde arriba donde dice sales today so far te va a mostrar todas las ventas que has tenido hoy día tú puedes configurar esto por ejemplo si quieres que te muestre cuánto has vendido en el mes o cuánto has vendido en la semana tú lo configuras y te va a mostrar yo lo tengo configurado que me muestre lo que se ha vendido hoy luego la par dice units today so far son las unidades que se han vendido hoy o sea cuántos productos has vendido cuántas unidades de los productos que estás vendiendo has vendido y a la par dice next payment te va a mostrar la fecha del próximo pago que Amazon va a depositar a tu cuenta o sea de todas las ventas que has acumulado recuerda que Amazon deposita cada dos semanas a tu cuenta y es el total del dinero que has acumulado de las ventas después de que ellos se cobran las tarifas aquí abajo siguiendo en la próxima sección por así llamarlo dice view your sales performance si le das clic ahí te va a llevar a donde vas a ver cómo van tus ventas si ayer vendiste más o hoy has vendido más te va a mostrar eso y ahí mismo puedes configurar ya sea para ver el total de ventas en el mes y en la semana como ya te mencioné le das un slide para tu izquierda en tu teléfono en la pantalla y te va a mostrar esta sección que dice ready to grow discover more products to sell on Amazon te está preguntando que si estás ya listo para crecer tu negocio y te dice que descubras más productos para vender o sea ellos te van a sugerir siempre productos que tú puedes vender relacionados con los que ya estás vendiendo luego la próxima sección dice check the status of your FBA shipment esto quiere decir que si le das clic acá te va a mostrar el estatus del shipment o el envío que has enviado tú valga la redundancia a Amazon o sea los productos que has enviado si ya llegó si están lo están está pendiente o si ya se completó ya lo recibieron todo eso lo vas a poder ver aquí también y por último dice stay competitive review your pricing opportunities lo mismo que te dije de los precios que te va a sugerir precios que los bajes o que los pongas al mismo precio del buy box te digo no necesariamente tienes que hacerlo siguiendo con las cositas de aquí abajo por ejemplo esta esta de acá que dice scan si le das clic ahí te va a llevar a una pantalla donde vas a poder escanear el producto lo mismo es donde dice sell a product ahorita les voy a mostrar voy a mostrarles dos porque quiero que vean uno que es restringido y otro que no es restringido porque hay ciertas categorías donde no puedes vender donde amazon te va a pedir que pidas autorización para vender vas a tener que solicitar es un proceso y si te aprueban pues obviamente vas a poder vender dentro de esa categoría pero si no no se pueden vender entonces si le das scan te va a llevar a esta parte de acá para que escanees estos puntitos te das cuenta y te tira eso allá o sea tú tienes tú lo que quieres hacer es poner esos puntitos azules que viste directamente en el barcode del producto que quieres escanear o el código de barras si no tiene o a veces está tapado con la etiqueta de la tienda porque no les gusta mostrar el código de barras y lo tapan con la etiqueta de la tienda pues simplemente vienes aquí donde dice amazon search pones el nombre del producto y le das clic y vas a poder encontrarlo pero si te tira a esta parte de acá no hay problema simplemente te vas a donde está la cámara aquí arriba y te vuelve a tirar acá entonces vienes lo vuelves a poner directo en el código y lo escanea y les tira esta información como se dan cuenta les dije este dice restricted o sea está restringido no lo puedes vender ya vamos a ver por qué pero también les muestra el título del producto quien lo está vendiendo si hay ofertas o no donde dice new and used te muestra el rango que es muy importante el sales rank del producto y te muestra también la categoría aquí no está mostrando la categoría obviamente porque está restringido pero aquí abajo este de acá abajo dice grocery y grocery también entonces es muy importante que revises el rango porque si está muy alto pues obviamente ese producto no se te va a vender le das clic acá vamos a darle clic a este producto acá y ves vuelve a salir que está restringido y arriba si te das cuenta dice el título luego te vuelve a decir el rango y a la par dice la categoría y es pantry pantry se sabe que es de amazon y obviamente no se puede vender pero si quieres saber por qué pues le das clic aquí donde está esta flechita con el círculo rojo y la rayita por en medio y dice que no es posible venderlo porque hay un alerta de inventario y cuando también si hay alguna otra razón pues te va a decir por qué no lo puedes vender pero ahí es donde se muestra lo restringido abajo te va a mostrar obviamente si lo puedes vender donde dice selling eligibility también te va a mostrar las características del producto y te va a dar la información entonces eso es lo que tú quieres ver abajo los cuadritos que se muestran se da cuenta son cuatro uno dice scan y tiene unos como un pequeño barco el otro dice search el otro dice favorite que es lo que les estaba mostrando por ejemplo ustedes quieren volver a este producto después lo quieren encontrar rápido simplemente le dan clic acá donde dice favorite les va a marcar la estrellita azul y ya va a quedar como favorito entonces ustedes van a poder encontrarlo más rápido y lo bonito de esto es que también van a poder publicar sus artículos desde acá desde la aplicación porque aquí donde dice list quiere decir que lo pueden enlistar y con el otro producto les voy a mostrar cómo hacerlo entonces solo quería mostrarles cuando un producto les sale restringido cómo lo pueden hacer así de esa manera lo van a hacer entonces ahora voy a mostrarles el producto que sí van ustedes a poder enlistar por así decirlo o vender vamos a ir ahora donde dice sell a product le dan clic ahí van a hacer lo mismo le van a dar clic donde está la camarita enfocan el código de barras y les va a traer la información se dan cuenta no sale restringido le sale el rango también les salen los reviews las estrellitas que miran ahí las anaranjadas y el número de reviews o sea 33 personas han dejado una retroalimentación de este producto y también les sale a la par si se dan cuenta aquí a su lado derecho la flechita y dice sell lo mismo dan clic ahí y los va a llevar a la pantalla para que ustedes enlisten su producto les va a tirar varios enlistados o publicaciones ustedes simplemente se van a ir al que aparece primero revisan si es el que ustedes están vendiendo este por ejemplo dice pack of two entonces quiere decir que si decido venderlo voy a tener que empaquetar dos para poder ponerlo debajo de esta publicación si es uno por ejemplo y es lo mismo por ejemplo este de aquí abajo dice paquete de seis también no es el mismo entonces tendría que mandar seis el que dice miren acá abajo está el que es de solo uno está restringido también no se puede mandar parece que solo se puede mandar en paquetes de cierta cantidad pero digamos que queremos enlistar este que vamos a mandar dos entonces vamos a ir a revisar primero si es un producto rentable y como hacemos eso le damos clic ahí donde está el producto nuevamente les muestra el título las reviews la categoría ya vieron está en beauty y el rango y abajo tiene otros otros números de información por ejemplo dice no o sea que lo puedes vender en condición nueva que es nuevo abajo dice tiene un precio de 9.42 y dice low price eso quiere decir que es el precio más bajo al que se está vendiendo no quiere decir que ese precio lo vas a vender ya se los dije luego a la par dice fees with FBA o sea esas son las tarifas que Amazon te va a cobrar siendo tú un vendedor FBA o sea que tú mandes los productos a Amazon para que los manden por ti si no sabes lo que es FBA voy a dejar el link de mi video explicando lo que es Amazon FBA debajo de este video para que lo veas y tengas esa información luego la par dice gross proceeds eso quiere decir la ganancia neta que vas a ganar si lo decides poner a un precio de 9.42 en la próxima línea dice Amazon y también tiene el precio de 9.42 cuando dice Amazon quiere decir que Amazon está vendiendo este producto entonces obviamente se recomienda que no te metas por así decirlo en publicaciones o en listados donde Amazon está ¿por qué? porque a veces es bien difícil competir con Amazon directamente o no te da ventas eso no quiere decir que no lo puedas hacer claro que sí pero tienes que saber cómo hacerlo y tienes que seguir ciertos pasos pero si estás iniciando no se recomienda que lo hagas luego dice 3 aparece el número 3 y dice from 15.95 y abajo dice FBA offers esto quiere decir que 3 personas más o 3 vendedores más lo están ofreciendo como FBA o sea lo están mandando a Amazon también y lo están ofreciendo a un precio de 15.95 ves te das cuenta no tiene que ser el más bajo y luego la parte dice 16 y from 9.42 eso quiere decir que aparte de los 3 vendedores FBA hay 16 vendedores más perdón que lo están ofreciendo al mismo precio que Amazon entonces abajo dice también selling eligibility o sea que si lo puedes vender te dice que si lo puedes vender en condición nueva te muestra las características e información del producto y ya está abajo tiene como ves también aparecen cuatro cuadritos uno dice scan y tiene como un código de barras el otro dice search que es cuando te dije si no encuentras el código de barras lo buscas por el nombre luego aparece favorite lo que te mencionaba también de favoritos le presionas ahí y este artículo va a quedar ya como tu favorito y lo vas a poder encontrar más rápido y aquí es donde dice list el último cuadrito ahí por ejemplo ya voy a mostrarles cómo usarlo pero ahorita vamos a ver si este producto es rentable o si ustedes quisieran enlistar este producto que van a hacer yo ya había puesto acá unos números pero los voy a borrar para mostrarles cómo lo tienen que hacer desde cero entonces cuando le das click aquí donde dice gross proceeds a esta flechita te vas a ir ahí y aquí es donde te va a traer a la calculadora donde vas a poder calcular tus ganancias y tus tarifas por ejemplo te va a aparecer siempre acá donde dice seller fulfill de igual manera voy a borrar acá tenía unos números y te va a aparecer regularmente te aparece el precio por el cual lo tiene Amazon o el más barato entonces te va a aparecer ese precio ya te dije que no tiene que ser el más bajo si tú lo quieres vender más alto por ejemplo a 10 dólares o 10.25 o 10.15 vamos a dejar a 10.15 entonces le pones ahí el precio que tú quieres luego donde dice fees te vas a dar cuenta que dice referral fee 1.52 eso es la tarifa que Amazon se cobra por dejarte a ti vender o sea que es el 15% entonces se está cobrando 15% de 10.15 y va a ser un dólar con 52 centavos eso es toda la tarifa que te va a cobrar si tú lo envías si haces un seller o sea que tú directamente lo vas a enviar a tu cliente luego donde dice shipping to customer tú vas a poner aquí cuánto te va a costar a ti mandarlo al cliente si tú lo estás mandando por ejemplo si vas al post office y te cuesta un dólar con 5 centavos enviar este paquete lo pones ahí y luego donde dice cost of purchase vas a poner el precio al cual tú vas a comprar este producto por ejemplo te costó 3 dólares en la tienda ya con taxes y todo y al final así es como calculas y el numerito verde de color verde que aparece en la cifra de 4 dólares con 58 centavos esa va a ser tu ganancia neta si lo vendes a 10 dólares con 15 centavos y después de que Amazon te cobre las tarifas y tú calculas lo que te va a costar enviarlo así es como se calcula la ganancia si te das cuenta vas a ganar más del 100% porque te costó 3 dólares y vas a ganar 4 dólares entonces eso es si lo haces como seller fulfill si tú lo envías si lo quieres hacer como Amazon FBA o que fulfill by Amazon le das click donde dice Amazon fulfill y vas a ver que los precios y los números cambian te das cuenta que tu ganancia solo va a ser de un dólar con 23 centavos ¿por qué? porque cuando estás haciendo FBA vas a ver las tarifas que aquí donde dice fees with FBA vas a ver todas las tarifas que Amazon te va a cobrar no solo te cobra el porcentaje que ellos cobran por venderlo ya te dije el 15% sino que hay otras tarifas también que ellos te cobran por empaquetarlo por manejarlo por enviarlo a tu cliente todo eso entonces el total de tarifas que ellos te van a cobrar por este artículo en específico van a ser 5 dólares con 92 centavos y si te das cuenta aquí donde dice shipping to Amazon Amazon también cobra una tarifa cuando tú lo envías a sus almacenes por ejemplo pero es bien barato tienen un arreglo creo con UPS 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 la compañía entonces por ejemplo digamos que te salgan 5 centavos cuando mandas varios artículos te sale bien barato el envío y te costó 3 dólares entonces te vas a dar cuenta que si lo haces como Amazon FBA vas a tener solo un dólar con 18 centavos de ganancia cuando estás empezando pues está bien que lo hagas así no busques mucho ganar demasiado de entrada tú lo que quieres es establecer tu cuenta y está bien pero por ejemplo yo no lo vendería no lo enlistaría obviamente yo busco un porcentaje más alto de ganancia pero digamos que ya te diste cuenta que si lo vas a enlistar que si lo quieres vender que si es rentable para ti vuelves a esta pantalla y vas a darle click donde dice list aquí abajo y te va a traer a esta pantalla entonces aquí te va a mostrar la información del producto te va a decir en qué condición a veces aquí te dice selecciona o no te aparece nada siempre vas a poner que es nuevo siempre tienes que mandar las cosas nuevas te va a decir aquí donde dice quantity cuántos vas a mandar por ejemplo digamos que vamos a mandar 5 de estos y aquí aquí te va a aparecer en blanco y te va a preguntar esto te va a decir match low price o sea que si quieres poner el mismo precio que el precio más bajo si quieres hacerlo lo haces si no simplemente pones el precio al cual tú lo quieres vender creo que dije 10-15 y aquí abajo donde dice fulfillment channel te va a preguntar si quieres tú enviarlo que es la primera opción dice I want to ship this item myself to the customer o sea que tú mismo vas a enviar ese producto a tu cliente si no si quieres hacer Amazon FBA simplemente le das la opción número 2 y dice I want Amazon to ship and provide customer service for my items if they sell o sea que si ellos se venden Amazon lo va a mandar luego que estás ya escogiste cualquiera de las dos opciones le das click donde dice continue y te va a traer a esta última pantalla donde te está preguntando que revises que toda la información está bien y si estás contento le das click donde dice submit your listing yo no lo voy a hacer porque no quiero publicar pero así de sencillo es como tú puedes publicar un artículo en Amazon desde tu teléfono celular utilizando la aplicación de vendedor entonces como ves es bien fácil relativamente fácil voy a volver yo acá a las pantallitas de acá desde el principio para que te des cuenta y voy a seguir explicando entonces eso explica las dos primeras pestañas luego donde dice ship orders es lo mismo le das click ahí te va a mostrar todas las órdenes como te digo del día de dos días atrás de tres días a veces muestra de más días y las que están pendientes improve my pricing es lo mismo para mejorar tus precios te sugiere que mejores tus precios reply to messages es lo mismo de comunicaciones le das click ahí te va a llevar a los mensajes que tus clientes te han mandado y de aquí mismo le puedes contestar le das click y te va a dar la opción de contestar donde dice restock my low inventory te va a decir te está diciendo que si quieres tú mandar más productos de los productos que ya tienes un inventario bajo que ya no tienes mucha cantidad le das click ahí te va a mostrar los productos que ya se te van a acabar por así decirlo entonces si quieres enviar más te va a dar la opción acá para que lo hagas desde aquí lo puedes hacer también y donde dice manage FBA shipments lo mismo que te mencioné vas a poder mirar o ver el estatus de los envíos que has tú mandado a Amazon de los productos tus cajas por así decirlo por donde van si ya llegaron y todo eso lo que ya te mencioné antes entonces de esta manera es como tú utilizas la aplicación de Amazon de vendedor es muy favorable como ya les dije especialmente cuando haces Amazon FBA y estás haciendo arbitraje o arbitrage que es ir a las tiendas escanear productos buscar productos para vender aquí mismo ya ves utilizas la calculadora mira si son rentables si vas a obtener ganancia y lo puedes publicar desde acá también del teléfono de la aplicación así que si te gustó este video o si piensas que te brindé información de valor por favor regálame tu like y tus comentarios sugierenme también si quisieras ver otros videos con gusto los puedo hacer no olvides suscribirte a mi canal porque voy a estar subiendo información más constantemente aparte de toda la que ya tengo y especialmente de Amazon e eBay voy a estar subiendo más videos con información que la gente me pide o que sé que son importantes para ti te pueden ayudar y pues ya sabes también si conoces de alguien a quien esta información le puede servir porque